Puebla, sonidos y discursos. La conocí por un otro amigo, ella estaba estudiando antropología social, no sé si terminó, sigue haciendo la tesis, pero aquí está, porque nos va a hablar acerca de lo que anda haciendo con sus proyectos de muros abiertos, que ella nombra como una expresión de ilustración científica, y acaba de tener, no sé si siga, la verdad, una exposición de pinturas en el Muro Rojo, obviamente, en el lugar más disidente y más chingón de Puebla, El Caruso. Vamos a darle aire a Laura Tela. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Qué gusto saludarte otra vez, Pepe, ya tenía mucho tiempo que no te veía, aunque sea por este medio, pero me da mucho, mucho gusto saludarte. Sí, ya tiene tiempo que no nos vemos por ahí en los bares de Puebla, pero qué bueno que sigas ahí en la onda, y cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos un poco acerca de, ¿qué nos vienes a contar ahora? Bueno, pues sí, hace una semana terminó mi exposición individual, fue mi primera exposición, y precisamente en un lugar, a mí me gusta mucho ese espacio, porque rompe con toda esta idea del occidente y de los museos que tenemos acerca de cómo realizar una exposición. Entonces, el hecho de que me hayan abierto, o de que se llame precisamente Muro Rojo, pues ya dice mucho. Ya era parte de la obra que presenté ahí, es obra que ya tenía desde hace tiempo, pero que no había salido a la luz, como te decía, no había podido exponerla, y pues qué mejor que en el Muro Rojo del Foro Caruso. Muy bien, y dinos, ¿de qué va la obra? O sea, yo vi unas fotitos, veo que son cuadros, pero no sé, alcanzo a ver qué técnica, pues es óleo, es, qué es, y de qué va el tema de la obra más bien también. Ajá, pues fue, es una, bueno, se llamó Bricolage, y es una mezcla de técnica, o sea, de cómo sacar cosas de, pues de repente que, no sé, que uno encuentra por ahí, que ya sea papel, o alguna textura, hilos o demás, que puedan mezclarse precisamente con la pintura, y es esta idea de cómo podemos usar la pintura, pero también otros medios para, pues para poder expresar cosas. La exposición es una cuestión muy personal, o sea, es como, como de momentos así, yo siento trágicos en mi vida, y de hecho puedo hablar de esta exposición que difiere mucho de lo que ando haciendo ahorita en la calle, o pintando. De hecho, precisamente ahorita estoy en una escuela normal rural, estoy en Michoacán, en Vasco de Quiroga, pues haciendo un poco de trabajo comunitario, trabajo que ya vengo haciendo desde algunos años, y es precisamente bajo, igual, esta idea de, pues de salir de, pues de la normatividad, o de poder, pues compartir un poco de lo que hago en otros espacios, y precisamente en espacios de lucha y resistencia. De hecho, ajá. Dime, dime, sigue. Por ahí va un poco lo del muros abiertos, no sé si ya, bueno, te empiezo a explicar de qué trata el muros abiertos, porque, bueno, muros abiertos es un proyecto que nace en el 2018, es un proyecto igual que viene desde esta cuestión personal, y de, pues de la idea de cómo cuando somos niños, de cierta forma no tenemos cierto acceso a diferentes cosas que pudieran ayudarnos para desarrollarnos, y pues ya, yo crecí con esta idea de que, pues, siempre quise aprender muchas cosas, sin embargo, el contexto no, pues no dio, ¿no? O sea, un contexto en el cual, pues, no se me permitió, o no tuve precisamente el acceso a aprender, pues, sobre ciertos temas, o inquietudes que yo tenía como niña, y justamente, pues, ya, crezco, estudio de antropología social, ahí donde igual conocí a Brown, estudio de antropología social, y después, soy egresada de ahí, después me voy a estudiar la carrera en artes plásticas, y, pues, ¿qué hago con las dos? Pues, es juntar esta, pues, esta idea, ¿no?, de cómo puedes generar o brindarle a la comunidad algo a través de estas dos, pues, de estas dos disciplinas, y, pues, fue el muros abiertos. Muros abiertos es un proyecto que trata sobre la divulgación científica. Es decir, tenemos muchas herramientas como, pues, lo son las redes sociales, los libros, cosas que son, y que tenemos de manera muy común, pareciera la mano, pero a la vez no. Entonces, ¿qué hace el espacio público? Pues, te permite, pues, es de cierta forma un espacio que es transitado por todos. O sea, vienes, vas, lo haces tuyo, y qué mejor que poder ir aprendiendo cosas a través de este medio. O sea, que mi proyecto está dirigido a niñas, niños, adolescentes, pero, pues, sí, al final del día fue para todos los curiosos. De hecho, te digo, empieza en el 2018, empieza de manera autogestiva, y, pues, siempre, definitivamente lo autogestivo es un poco complicado. Entonces, va avanzando poco a poco, y el año pasado, ¿qué fue? 2023, gané una beca del IMAC, y con esa pude realizar el proyecto ya un poco más en forma. Hice una especie de ruta mural en la colonia a través de un trabajo de campo previo, y, pues, todo tenía que ver con hacer, repito, una ruta que llegara a las escuelas. Entonces, conté cinco escuelas en la colonia, 900 niños aproximadamente fueron beneficiados, hice talleres, traté de echar la casa por la ventana con esa beca, y, pues, de darle mayor difusión, la mayor difusión que pude. Entonces, yo dije, pues, es mi bebé, lo quiero mucho, y voy a hacer todo lo posible por sacarlo adelante. De ahí, estuve trabajando un rato también en otros espacios, y ahorita se incorporaron dos personas más al proyecto, porque yo siento que ya es un momento en el cual tú puedes hacer las cosas de repente, pero, pues, si empiezan a crecer, pues, también delegar otras, pues, otras cosas a tus compañeros, a tus amigos, a alguien con quien quieras trabajar, pues, también es muy válido, porque de repente, pues, sí te empieza a sobrepasar. El proyecto es igual, un proyecto que sigue creciendo, que va aprendiendo, pero que es un proyecto que no quiero soltar definitivamente. Guau, me parece muy interesante también cómo mezclas todo tu saber, la antropología te da esta herramienta para estudiar la sociedad donde estás viviendo, y a través del arte expresarlo, ¿no? A mí también me gusta mucho el muralismo, tiene una escuela muy antiguo en México, tiene mucha historia del muralismo, pero siempre está, esto de apropiarse del espacio público, siempre es un poco complicado, disidente, el mensaje, cómo se hace, ¿no? Y hay mucho, mucha mala onda, ¿no? Y mucha comparación con el graffiti, ¿no? Entonces, si por ahí nos puedes explicar en qué te diferencia tu arte, el muralismo, de otras artes urbanas. Pues, eso es a lo que yo he estado trabajando también de manera personal, siempre me considero pintora. Ah, justamente el mural que está pasando ahorita es el que está aquí en la norma rural. Siempre trato de llamarme pintora porque utilizo todas las técnicas a mi alcance. O sea, sí, es aerosol, acrílico, o no sé, hago un pequeño esténcil, tampoco soy tan diestra para esta cuestión del esténcil, pero creo que trato de utilizar todo lo que tengo a la mano. Entonces, pues no quiero categorizar mi trabajo de alguna forma, o graffiti, o mural, o arte urbano, o como lo llamen, porque, no sé, siento que a veces limita un poco a las personas. Entonces, pues, utilizar lo que puedes, o sea, lo que tienes a la mano, siento que te permite también, pues no, como dije, no encasillarte y poder hacer más con, pues lo que esté a tu alcance. De repente dices, no, pues yo quiero pintar, pero si estás muy clavado con esas ideas de yo solo pinto con brocha o solo pinto con aerosol, de repente, pues entonces solo te quedas en esos espacios. Y yo siempre he sido, y creo que también es un poco parte de mi personalidad, como ajonjolí de todos los moles. Entonces, voy, vengo, hago muchas cosas. Por ejemplo, te comentaba, ahorita estoy en una norma rural. Entonces, no, no me gusta limitarme a ese tipo de categorías. Claro, ¿no? O sea, nombrar podría ser un tipo de limitación. Y parece que tú ocupas varias herramientas de la pintura plástica para hacer estos grandes murales. A mí, como lo vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho el muralismo. Se me hace un arte comunitario. Y nos puedes decir si hay algunos murales para que los vayamos a ver allá en la ciudad o en otros lados. ¿Dónde podemos ver tus obras? Sí, pues actualmente tengo murales en varios estados del país. Y en Puebla, lo último que realicé fue un trabajo colaborativo, porque me asistieron otras dos personas, pero también está detrás el equipo. Hice una intervención sobre las bardas, ajá, sobre los muros del museo de sitios de la zona arqueológica de Cholula, de San Andrés Cholula, que fue lo último. Bueno, lo último en Puebla. Anterior a eso, realizamos murales en Contraesquina de la Udlab. Realizamos igual murales en el DIV de Amozoc. Y pues están dispersos. En el centro de Puebla tengo en algunos espacios como Foro Carduso, tengo en el Nahual. En el Callejón del Gañán, que es otro espacio para el cual también estoy colaborando. Como, bueno, estoy encargada del proyecto de intervención en el espacio público. Igual el Callejón del Gañán es un proyecto autogestivo, donde su principal eje es la cultura, perdón, la lectura para niños, niñas y adolescentes. Pero ahorita tienen un Sinal Aire Libre. También tengo un mural en el colectivo Huitzil Urbano y en otros espacios dispersos en la ciudad. Bueno, para ir a ver estos murales, a mí me da curiosidad, ¿cuál es el tuyo en el Caruso? Porque a mí me gusta mucho el Caruso, le vamos a hacer su comercial, obviamente. Y ¿cuál es el que está, cuál es el tuyo que está ahí? Hay uno de polilla. Ah, pues, había pintado, de hecho ya está un poco, un poco maltratado. Está en los baños, se dieron una chica que tiene una venda en los ojos. Ah, ya. Bueno, ahorita lo voy a renovar, bueno, lo vamos a renovar con un Muros Abiertos. Entonces ya vamos a ir a dejar ahí un poquito de, pues, de esta idea, ¿no?, de la intervención en el espacio. No es tanto en el espacio público, pero sí. Vamos a ir a dejar un poco allá parte de este proyecto. Y, bueno, retomando la pregunta que me habías hecho anterior a esta, los muros abiertos está principalmente en la colonia Flor del Bosque, que es una de las periferias, y que precisamente ahí nace el proyecto, por esta idea de la centralización de la cultura. Sí, muy interesante también esta zona de Flor del Bosque, que se ha ido urbanizando ahora, y me parece muy buena oportunidad con esta ilustración científica que tú haces, como para dar un poco de conciencia a la sociedad que se está trasladando hasta allá, acerca de, pues, lo que, a dónde están viviendo, ¿no? Sí, sobre todo porque es un espacio que, en el imaginario colectivo, y además por las noticias que salen y por, pues, la experiencia propia de quien vive ahí, pues, es un lugar que se ha vuelto violento. O sea, con este desmantelamiento del narcolaboratorio, perdón si me equivoco un poco en las palabras, y, pues, de repente que encontraron una cabeza o cosas así sobre la parte del periférico, y justamente era una de estas avenidas donde yo había puesto, donde estaba pensada que se hacía la, que se iba a hacer la ruta de los murales para, para el Muros Abiertos, rutas que son transitadas por los niños todos los días, y que de repente los niños empiezan a normalizar ciertas cuestiones. Entonces, pues, a lo mejor de repente las personas piensan que no podemos cambiar un poco el contexto, pero tal vez sí, ¿no? Tal vez alguno que otro niño, pues, sí le podamos, no sé, por lo menos hacer un poco de contención para lo que están viviendo. Claro, muy noble tu propuesta también. Y, bueno, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos contactar a Muros Abiertos por si queremos pintar o queremos donar dinero para que se siga haciendo este proyecto? Nada más falta con eso. Dinos, ¿dónde? Bueno, pues, en Instagram estamos como Muros Abiertos 2023, y en el Facebook, así como Muros Abiertos, o igual me pueden contactar a mí y, pues, ya podemos platicar acerca del proyecto. Vale. Laurita, pues, te agradezco mucho tu tiempo, que vinieras aquí a platicarnos acerca de lo que estás haciendo. Vamos a ir a ver tus murales al Caruso, obviamente. Y, bueno, pues, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Pepe. Muchas gracias. Un gusto en verte.